La Asamblea Nacional Francesa acaba de aprobar una importante enmienda a la Constitución por la que consagra el aborto como derecho fundamental. De esta manera, Francia se convierte en el primer país, o por mejor decirlo, el segundo, porque ya había sucedido algo similar en la ex-Yugoslavia de Tito, que eleva la categoría de derecho fundamental el aborto. Esta es la parte más importante de esta reforma y cómo va a afectar a distintos derechos y a distintas situaciones que se van a plantear ahora en Francia. Aquí lo que me interesa ahora mismo es ver cómo esta enmienda constitucional va a afectar a dos derechos fundamentales que son el derecho a la libertad de conciencia, con la objeción de conciencia, y el derecho a la libertad de expresión. Ya en los años 2018 y 2020, distintos diputados de grupos socialistas y ecologistas plantearon una serie de medidas para elevar la categoría del derecho al aborto, de manera que se evitara cualquier tipo de acoso o discriminación contra las mujeres que acudieran al aborto. Ya en ese momento, años 2018 y 2020, el Comité Consultivo Nacional de Ética, un organismo público que, aunque sus dictámenes no son preceptivos, pero tiene un gran prestigio en Francia, ya advirtió que, de consagrar el derecho al aborto como un derecho fundamental, quedaría seriamente comprometida otras libertades que afectan a los médicos y a los profesionales sanitarios, la libertad de conciencia, y otras que afectan también a los ciudadanos en general, como la libertad de expresión. En ese momento, el Comité Consultivo francés, también el Consejo Constitucional, que equivaldría a lo que aquí llamamos el Tribunal Constitucional, advirtió que la despenalización del aborto tenía que ir siempre unida a la preservación de la cláusula de conciencia de los profesionales de la sanidad, de manera que se pudieran balancear esos dos derechos, el derecho al aborto y la libertad de los médicos para negarse por razones de conciencia, razones morales, a intervenir en esas prácticas. La nueva situación que se plantea, el aborto como derecho, va a afectar, aunque en principio parezca que de manera indirecta, pero muy insidiosa, a la objeción de conciencia y a la libertad de conciencia. Hasta ahora era un derecho que estaba protegido deontológicamente y estaba en una especie de situación comprometida, pero no se discutía sobre él. A partir de ahora puede ser que haya médicos que se tengan que ver en la tesitura de bien intervenir en un aborto o bien estar a riesgo de recibir sanciones por estar infligiendo un derecho constitucional. No solamente recibir sanciones, sino también verse abocados en algunas ocasiones a incluso tener que dejar su profesión o cambiar el lugar donde están trabajando para tener que prestar ese servicio. Por decirlo de una manera más clara, el derecho a la objeción de conciencia va a quedar como un simple derecho legal que va a tener por encima o que puede tener por encima ese derecho constitucional incuestionable del acceso al aborto. En ese escenario se puede plantear una doble disyuntiva. O bien que el Parlamento, la Asamblea, el legislativo francés se vea obligado a suprimir la cláusula de conciencia o bien que la mantenga, pero siempre en tensión constante con el derecho al aborto. Esto generará, como ya está generando muchos problemas, para el libre ejercicio de la profesión médica. De hecho, vale la pena recordar que, tanto en el ámbito jurisdiccional internacional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en la propia legislación francesa, desde hace aproximadamente unos 10 años ha habido algunas sentencias que han puesto por encima la obligación de prestar el servicio del aborto o la dispensación de medios anticonceptivos sobre la objeción de conciencia. Así fue en el caso de Pison Sayu, en el año 2001, y luego el Tribunal de Estrasburgo, pues con la sentencia que afectaba a una enfermera sueca y posteriormente a dos comadronas escocesas, puso por encima de la objeción de conciencia al aborto de estas personas que lo reclamaban, el derecho al acceso al aborto por parte de las mujeres. Eso es uno de los puntos que entran en conflicto. Pero hay un segundo punto también que entra en conflicto, que es la cuestión del derecho a la libertad de expresión. Bueno, vuelvo a recordar que aquí lo importante es que el aborto se consagra casi dogmáticamente como un derecho y por lo tanto cualquier oposición, tanto por parte de los profesionales como por parte de instituciones o personas que declaren públicamente su oposición al aborto o que se considere, por ejemplo, en el caso de las páginas web por vida o de las vigilias por la vida que están ya tan extendidas, si consideran las empresas o consideran las autoridades o consideran algunas mujeres que están presionadas, que están siendo atosigadas, acosadas, pues van a recibir, hay peligro de recibir sanciones. Esto no es de ahora, ya desde el año 2016 se dictaron en Francia una serie de medidas para prohibir o limitar las páginas web por vida y también cualquier tipo de manifestación que pudiera considerarse un medio de acoso ante las clínicas abortistas. Si el aborto es un derecho constitucional, si el aborto se consagra como un derecho esencial, cualquier tipo de oposición al aborto que se considere desde la autoridad o desde los denunciantes como algo, como una manera de discriminación, va a tener unos serios problemas. Se podría decir que cualquier oposición pública al aborto y más si es en el ámbito sanitario, se va a considerar como una oposición a la misma república, al mismo mandato de la república y, por lo tanto, quedará enormemente limitado cualquier manifestación, digamos, de discrepancia o de propuestas alternativas a ese derecho fundamental. Esto también es algo digno de tener en cuenta porque está sucediendo ya. La objeción de conciencia para los promotores de estas leyes es el principal obstáculo para el libre ejercicio del derecho al aborto. No aparece en ningún caso en estas leyes la existencia del embrión, ni aparece en ningún caso las medidas que se piensan tomar para ayudar a aquellas mujeres que libre y voluntariamente decidan llevar el embarazo en situaciones de dificultad. Bien, estamos hablando quizá de situaciones hipotéticas, pero que ya han tenido antecedentes en la ley y antecedentes en la realidad. Viene aquí muy a cuento lo que en su día la principal promotora de la primera ley del aborto francesa, que fue en el año 1974, llevando ya por tanto 50 años de aborto, de despanilización del aborto, dijo Simone Bale, una de las principales bastiones del feminismo. Y ella expresó de modo muy claro que el aborto nunca podía ser un derecho, siempre por tratarse de una situación excepcional dolorosa debería ser una excepción y que en cualquier caso se debería respetar el derecho de los médicos y del personal sanitario a no intervenir en algo que iba contra su conciencia. Creo que es importante recordar el origen de esta ley y las ideas que tenían en su cabeza los principales promotores, en este caso Simone Bale. Bien, yo concluiría con una impresión que a lo mejor parece una frase lapidaria, pero que me parece que viene bastante al caso. Y es que esta república, la república francesa, la república de las luces, se le están empezando a apagar algunas luces al país de las libertades que de un modo tan impetuoso ha defendido durante algunos, durante dos siglos, pues se le están resquebajando, se le pueden resquebajar algunas libertades que afectan no solamente a los profesionales de la salud, sino también a todos los ciudadanos en general. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!